Sean todos bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión les voy a decir cómo preparar este delicioso plato de patatas a lo pobre, un plato de guarnición, saludable y súper deliciosa, con el que podemos acompañar deliciosos asados de carne, pescado, pollo o simplemente con huevos cocidos o fritos, quedará estupendo en cualquier ocasión. Anotar los ingredientes que necesitamos. 2. Pimientos rojos grandes 3. Pimientos verdes 3. Cebollas medianas 3. Patatas medianas 3. Dientes de ajo Un poquito de perejil fresco 200 mililitros de vino blanco 4. Sal 5. Sal 5. Pimienta molida 6. Aceite de oliva 5. Pimienta molida Antes de empezar la preparación, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Empezaremos la preparación limpiando el pimiento rojo. 5. Quitamos el pedúnculo de los pimientos rojos. 6. Abrimos 6. Y limpiamos del interior semillas y membranas. 7. Y limpiamos del interior semillas y membranas. 7. Y limpiamos del interior semillas y membranas de vinoco de limpi 1цу! 7. Pimientes rojos grandes 2. Haremos muscles Haremos lo mismo con los pimientos verdes 8. Y pamela 8. Y Berluso 10. Turbo a cortar en julianas, vamos a pelar la cebolla, y las cortamos en julianas, pelamos las patatas, y las vamos a cortar en rodajas, ni tan finas, ni tan gordas, en una sartén amplia, echamos aceite que cubra bien el fondo, cuando tenemos el aceite caliente, echamos las cebollas cortadas en julianas, vamos a extender y remover un poco, luego agregamos los pimientos, continuamos removiendo, todo esto vamos a sofreír hasta que queden tiernos, agregamos un poco de sal, removiendo muy bien, para que se mezclen todos estos ingredientes, una vez que ha quedado bien mezclado, vamos a sofreír unos 10 minutos tapado, después que los pimientos y las cebollas han quedado tiernos, vamos a agregar las patatas, removemos, después que quede bien mezclado, vamos a dejar coser hasta que las patatas también estén tiernas, en cuanto las patatas empiecen a estar tiernas, dejaremos de remover, para que no se rompan, tapamos y esperamos, a continuación, vamos a preparar un majado, pelamos los dientes de ajos, luego troceamos y echamos en un mortero, separamos las hojas del perejil, y también echamos en un mortero, agregamos un poco de sal, y vamos a machacar, una vez que ha quedado triturado, agregamos el vino, mezclaremos bien todo el contenido del mortero, volvemos a la sartén, y vemos que las patatas ya están tiernas, y la mezcla de pimientos y cebolla, le dan un aspecto colorido y meloso, quitamos del fuego, y echamos en una bandeja especial para horno, vamos a acomodar las patatas en esta bandeja, con cuidado, ya que están tiernas y se podrían romper, vamos a extender bien, ahora es el momento de agregarle el majado, en el caso que no tengamos vino para echarle al majado, podemos echar dos cucharadas de vinagre de vino, esparcimos por encima de las patatas este majado, que va a aportar ese punto de sabor intenso, bien delicioso, ahora le vamos a meter al horno, a 180 grados solo 15 minutos, que será suficiente, y ya que las patatas las tenemos cocidas, después de los 15 minutos, tenemos unas deliciosas patatas a lo pobre, con un aspecto más crujiente, cambiamos de recipiente para llevarlo a la mesa, espero que disfrutes de esta receta, y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para no perderte la siguiente receta, si todavía no te has sufrido, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Cutado! Chau.